Este es Bob. Este es Bob, la estrella modesta de la exhibición de productos electrónicos CES. No es solo un rostro con lentes que sonríe, sino que en la realidad es la última contribución de Bill al interfaz de fácil uso y la integración de programas de informática. Hoy conoceremos a Bob y a lo último en el mundo de la computación en esta exhibición de productos electrónicos en Las Vegas en una edición especial de Crónicas de la Computación. Crónicas de la Computación ¿Qué tal? Bienvenidos a Crónicas de la Computación. Les habla Stuart Chaffee. Hoy en la exhibición de productos electrónicos en Las Vegas me acompaña Tim Baháren, presidente de Creative Strategies. Tim, Microsoft, Compact, IBM y World Perfect, todos están aquí. ¿Significa eso que la microcomputadora es ahora el producto electrónico de mayor importancia? Sí, evidentemente este es el enfoque central de la exhibición, ya que se están colocando más microcomputadoras en el hogar que antes. El año pasado se vendieron 7 millones y medio y este año serán unos 11 millones. Si busca el mercado del consumidor, este es el lugar indicado, la presencia de IBM y Compact es vital. Otra noticia importante fue que consideramos la oficina del hogar como el foco principal y la microcomputadora y los equipos periféricos como las que combinan fax, lector, copiadora, etc. Todos contribuyen a que la oficina del hogar sea de gran valor. Luego está la noticia de la introducción de Bob de Microsoft. Bill Gates lo llama el interfaz social. Para nosotros es una ayuda en el aprendizaje de la microcomputadora. Es una fase preliminar que le permite manejar el equipo como si estuviera en su sala, con escenas muy sencillas, lo cual elimina el temor. No hay duda de que la microcomputadora es el enfoque principal de esta exhibición. Bueno, los equipos electrónicos ahora son digitales, así que vayamos al centro del salón para mostrarles lo mejor de la exhibición de productos electrónicos de 1995. Si quieren conocer los aparatos electrónicos que estarán a la venta en las Navidades, acudan a la exhibición de productos electrónicos en enero, donde comienza el proceso de compra y venta, desde televisores hasta aspiradoras, sillas que dan masajes y productos de computación. Aquí, en la exhibición Winter CES. Y he aquí el lanzamiento. Quizás parezca un bate de béisbol, pero en realidad es un dispositivo de entrada para computadoras. Es un bate virtual para el juego simulado de béisbol por computadora. La realidad virtual está en todas partes de esta exhibición. Bates, palos de golf y cascos virtuales. Esta es la versión del palo de golf como dispositivo de entrada virtual de Sports Science. El palo de golf virtual pesa tanto como el número 5, pero mide la mitad y se puede practicar con él en áreas interiores sin el peligro de quebrar algo. La cabeza del instrumento emite un as infrarrojo a la unidad base, la cual mide la fuerza y ángulo del golpe, y convierte los datos de una jugada virtual en la pantalla de la computadora. Si quiere escuchar el sonido de la pelota contra el palo de golf, pero aún quiere jugar adentro, la cabina Toshiba es el lugar indicado. No tiene nada que ver con la tecnología Toshiba. Solo es algo para atraer al visitante. Quizás el aparato electrónico deportivo más ingenioso fue Sports Track de Motorola. Se trata de un receptor inalámbrico que ofrece una manera única de seguir un juego de béisbol. Es como un radiotransistor gráfico. La pantalla muestra el campo de béisbol con las bases ocupadas, la cuenta del bateador, el número de outs y la puntuación. Las simulaciones de deportes son cada vez más reales. Este es el nuevo Hardball 4 de Acolyte, con excelente control de juego, gráficos y animación. Si le gusta el fútbol americano, aquí tenemos a John Madden Fútbol para 3DO. Con excelentes gráficos y buena animación. Esta es la nueva versión Slimline de la consola del juego 3DO de Panasonic. Si prefiere la calidad del juego 3DO, pero no quiere invertir en una consola separada, Creative Labs ofrece la Blaster Card 3DO. Es una ficha RISC con dos procesadores exclusivos para gráficos que le da la calidad real 3DO en su microcomputadora. A medida que los competidores de 3DO trabajan actualmente en la próxima generación de plataformas de juego, Nintendo y Sega permanecieron tranquilos en la exhibición. Pero todos los cambios en los equipos estaban creando problemas para las empresas de programas como Activision. Anualmente cambia la escena. 3DO, Sony PSX, Sega Saturn, Nintendo Ultra, son dispositivos distintos y se requieren grandes inversiones técnicas en estos distintos sistemas de equipos. Es como tratar de escoger el ganador de la carrera, lo cual no es fácil de lograr. El increíble desarrollo de los medios CD-ROM le han dado nueva vida a una empresa de juegos que casi fracasó. Neo Geo tenía gráficos increíbles y precios también. Cuando lanzamos nuestro sistema para el hogar, una de las desventajas fue que no solo el equipo era costoso, sino que los cartuchos también lo eran, ya que se trataba del mismo juego en las carreras. Pero ahora con el Neo Geo CD podemos ofrecer el programa por 39 a 79 dólares al detalle. Pero la verdadera estrella del juego en esta exhibición fue el casco de realidad virtual. Se veían por doquier. Este es el nuevo CyberMax de la empresa VictorMax. Pesa menos de medio kilo y cuesta casi 800 dólares. El casco llamado El Séptimo Sentido pesa casi un kilo. Es fabricado por Virtual Entertainment y cuesta solo 400 dólares. Forte Technologies presentó una versión más liviana del casco llamada VFX-1 que es más liviano y cómodo. Además, incluye una pantalla LCD a color y sonido estereofónico. Forte también está creando otros sensores de realidad virtual que se colocan en los brazos, las piernas y el pecho. Su meta es lograr la experiencia virtual total. La gente quiere tener la experiencia de un mundo distinto. Quiere crear su propio mundo en experiencias de tiempo limitados. Y es algo que se puede lograr con la realidad virtual, ya que no existen limitaciones. Uno puede atravesar paredes y puertas y recoger y hacer lo que antes no podía. Creo que eso motiva a la gente. Como no hay limitaciones, han superado todo en su microcomputadora. Estos son anteojos fabricados por Virtual I.O. Con este equipo se puede ver el producto de un juego de computadora o un programa de televisión, así como el mundo real a través de los lentes. Además, se ofrece una unidad opcional de lectura tipo casco, de modo que hace las veces de dispositivo de entrada. Hasta empresas de microcomputadoras serias como Compaq o IBM estaban siguiendo la tendencia virtual. IBM utilizó el programa de una compañía llamada VirTech para crear esta simulación de carrera de autos en un IBM ValuePoint P60. Y Compaq estaba demostrando un prototipo de su casco en realidad virtual del futuro. Algunas formas de realidad virtual no requieren casco, solo un buen programa. He aquí la pasión por el arte de la editora Corbus. Es una hermosa galería de arte virtual basada en la colección privada de la Fundación Barnes de cuadros del impresionismo y post-impresionismo. Da la sensación de estar en el museo. Finalmente, encontramos un amigo virtual, Harry el Robot, de la empresa The Robot Factory. Harry tiene dos modelos. Uno que canta con la voz del usuario y toca el piano. Y otro que puede montar un triciclo. Pero no se encariña demasiado rápido. Quizás sea más barato tener otro bebé. Harry cuesta casi 5.000 dólares. A continuación, tres dimensiones sin anteojos. Ustedes no pueden ver lo que yo estoy viendo porque están viendo un televisor bidimensional primitivo. Pero créanme, yo estoy viendo algo en tres dimensiones completas. Casi puedo tocar eso. Vean, no hay que usar esos molestosos anteojos para la tercera dimensión. Knowledge Adventure está presentando dinosaurios en tres dimensiones que requería el uso de los anteojos antiguos. La aventura de dinosaurios en tres dimensiones tiene segmentos de videojuegos y una enciclopedia de dinosaurios. Si uno va a jugar en tres dimensiones, requiere un dispositivo de entrada en tres dimensiones. Esta es la bola espacial. Se trata de una bola en el espacio que le permite control completo en tres ejes distintos. Quizás la obra más importante en tres dimensiones no son los dispositivos de producto, sino la presentación de objetos tridimensionales en perspectiva. Aquí algunos prototipos de juegos de la empresa 47Tech, que ha creado un motor tridimensional de modelo que le permite jugar en un espacio tridimensional y dar la vuelta o saltar sobre su contrincante. El índice de animación también ayuda a la ilusión de la tercera dimensión. Un juego como Combate Mortal utiliza tres o cuatro cuadros para una jugada como esta, mientras que el motor del 47Tech desplaza 20 cuadros de animación en el mismo periodo. Para aprovechar la tecnología se requiere un acelerador de gráficos tridimensionales en la microcomputadora. Tim Baharren dice que esta tecnología tridimensional en fichas revolucionaría los juegos para microcomputadoras. Con el advenimiento de estas nuevas fichas para gráficos, estos se podrán realizar con 150.000 polígonos por segundo. No es lo mismo que 300.000 por segundo, que se logra con un equipo más avanzado, pero es bastante bueno. Esto significa que podrán no solo avanzar y retroceder el avión que está volando, sino también girarlo, voltearlo y lograr una rotación de 360 grados. Además se logra que el juego o los objetos aparezcan más reales. La clave del buen diseño para un juego tridimensional es un buen instrumento tridimensional de autor. Se exhibieron varias versiones. Este es Soft Image de Microsoft, que ofrece una interfaz de fácil uso para crear imágenes tridimensionales de alta precisión. Otro elemento clave en el juego realista es la atención a los detalles. Alias demostró su instrumento de desarrollo llamado Animator. La capacidad del programa es tal que permite generar cabello sobre un personaje, lograr que se mueva con el viento y que arroje sombras realistas. Esta pequeña tarea requiere una capacidad de computación muy grande. Para lograr el movimiento realista de los personajes hay que hacer un plano del movimiento humano real. Wavefront utiliza modelos reales de esqueletos en su programa GameWare para crear esta animación realista. Algunas empresas se enfocan en el desarrollo de personajes tridimensionales, mientras otras tratan de colocarlo a uno dentro del mundo tridimensional virtual, de modo que juegos como Myst sean más realistas. Este se llama Surround Video de Microsoft. Surround Video es una tecnología que permite tomar imágenes panorámicas filmadas con una cámara especial, pasarlas a la computadora y permitirle al usuario avanzarlas y retrocederlas. Utilizando programas de movimiento vertical en la pantalla o imágenes de los buses locales y mapas de textura, se puede girar la imagen y conservar la perspectiva. También le permite ver hacia arriba y abajo y de izquierda a derecha. Con Surround Video se puede interactuar con personajes en vivo imágenes fotográficas de alta resolución que pueden ser giradas en forma realista hasta 360 grados. Esto podría usarse en algún juego de aventura y fantasía. Por ejemplo, con esta cámara se podrían crear los planos de todo un castillo en Francia, cada habitación, el ático, los sótanos, que se convierten en un telón de fondo para un juego de aventura, con monstruos, personajes reales basados en video o de animación que le salten al paso. Es una experiencia nueva para los usuarios de CD-ROM. Surround Video o televisión tridimensional quizá no esté en su futuro inmediato, pero Panasonic estaba demostrando una interesante pantalla ancha de televisión compatible con las normas estadounidenses. Se pueden ver películas en discos láser, en formatos de buzón de carta, ver televisión normal o estirar digitalmente su imagen normal de televisión hasta un formato de buzón de carta. Sharp sugiere que los televisores de pantalla plana quizá no tardan en llegar. Este es el panel de exhibición TFT LCD a color más grande del mundo, de 21 pulgadas en diagonal. Casio presentó su televisor de pantalla ancha para el futuro. Es un modelo de mesa de sólo 10 pulgadas que fácilmente se convierte en un equipo de proyección con un haz que genera una imagen gigante de 60 pulgadas. También tiene una entrada VGA para presentaciones por computadora. A continuación, BAB y programas para el hogar. Manuales de computación son anticuados. Nadie quiere leerlos y no tiene sentido. Cuando compro un programa quiero llevármelo a casa y utilizarlo. Ahora existe BAB, el nuevo programa de Microsoft Home. Está basado en el viejo principio de mantener todo lo más sencillo posible. Uno puede mantener una conversación con este, el dragón, el perro Robert. Comienza el programa, surge Robert y dice, ¿qué quiere hacer? Usted responde, quiero abrir el calendario y ahí comienza. Robert dice, ¿qué quiere hacer con el calendario? ¿Quiere agregar o cambiar algo o considerar otra fecha? Es natural, es como tratar con una persona y nosotros somos expertos en eso, no en tratar de computadores. BAB es casi infantil. Utiliza una interfaz de juego de nivel preescolar a las tareas serias como control de finanzas o la organización del correo electrónico. El usuario de microcomputadora como nosotros jamás lo utilizará, pero para el que jamás ha tenido una microcomputadora no creo que sea infantil, sino que representa la próxima generación como una interfaz social e incluirá cada vez a más personas. BAB no tiene manual, ni listado, ni pantallas de ayuda, ni comandos de texto. Las tareas se manejan sencillamente accionando sobre íconos y desplazándose en las diferentes áreas de la casa de BAB. Aunque parezca demasiado sencillo, el presidente de Microsoft, Bill Gates, dice que a pesar del advenimiento de ventanas, el uso de los programas de computación es aún demasiado difícil. Aún carecemos de algo que no nos permite penetrar en un mercado amplio, de modo que hemos hecho grandes inversiones al consultar con expertos y usuarios, tratando de encontrar la solución a este problema increíble. Tratamos de resolver un problema mayor. Mucha gente que quiere utilizar una computadora dice, esta caja mágica en realidad me puede ayudar mucho en el control de mi vida agitada y hacer cosas por mí, pero quizás le tema o lo que es más importante, no tenga tiempo de aprenderlo todo. Es muy complicado. Dicen, no quiero tomar clases, debo seguir adelante con mi vida. Con BAB tratamos de asegurar que esas personas puedan encender la computadora y listo. BAB tiene diferentes aplicaciones incorporadas como redactor de cartas, calendario, libreta de direcciones, correo electrónico, control de finanzas y juegos, pero su capacidad real quizás sea una plataforma para nuevas aplicaciones. La estrategia real tras este producto es lograr vender la mayor cantidad de microcomputadoras para hogares o a nuevos usuarios, de modo que faciliten el uso de lo que llaman interfaz social para eliminar el factor de intimidación. Pero en realidad logra colocar productos Microsoft en más hogares, más microcomputadoras en más hogares y por último, con el tiempo, les permite vender más productos a los consumidores. Microsoft ya está ofreciendo el primer agregado para BAB, es un paquete tipo taller de imprenta llamado Great Greetings. Pero BAB parece ser solo el primer paso en el intento de Microsoft para facilitar el uso de la computadora. Según Bill Gates, el próximo paso será un programa al cual uno le puede hablar. Podremos hablarle a la máquina que reconocerá la voz o el llamado procesamiento del lenguaje natural para poder entender lo que uno hace. A medida que le habla, uno podrá ver el movimiento de los labios. Además tendrá muchas respuestas emotivas en el futuro. Tengo canciones de la silla grande. ¿Quieres escuchar algunas? Seguro. ¿Le gustaría escuchar? ¿Todos quieren controlar el mundo? Seguro. La atracción principal en esta exhibición fue la computadora para el hogar con una variedad de productos para este usuario. Compaq exhibe su nuevo empresario CDTV como lo último en artefactos para el hogar. Contiene una computadora, un receptor de televisión, un tocadiscos estéreo compacto, teléfono, sistema de audio correo y un modem de datos de fax. Con el progreso de los multimedios como plataforma, un artículo muy popular fue este teclado estéreo que no requiere altavoces separados. Y el control del volumen está incorporado en el teclado. La empresa Syracuse Language Systems exhibe un programa que reconoce la voz aún en otros idiomas. De hecho, eso es lo importante. Uno le habla con frases de práctica a la computadora que luego analiza su pronunciación. Los multimedios fueron la clave de este nuevo paquete llamado Arcus Eye, que utiliza personajes de animación y ejercicios interactivos para enseñarle a dibujar. Si no logra que la gente venga a ver sus grabados, quizá querrá la nueva enciclopedia sexual multimedios de la doctora Ruth. Esta es mi oficina. Quiero compartir cosas maravillosas con usted. Siempre recomiendo la exploración. Es divertido. Villa Crespo tiene una nueva publicación que le enseñará trucos de magia. Cierre los dedos debajo. Debería verse así. ¿Ve? Jamás le muestre esto al público. Y Amtex tiene un nuevo paquete llamado Gone Fishing, que le enseñará a atrapar los peces grandes. Esa me la guardo. Si le gusta la música, no deje de ver The Key de la empresa Long Star Technologies. Es una guitarra virtual que le permite tocar con sus grupos favoritos. Las claves y los acordes correctos están codificados en cintas y discos especiales, de modo que usted no se puede equivocar. Y finalmente lo que siempre había deseado, un microsistema karaoke completo. Se trata de Lead Singer, un micrófono inalámbrico de batería que le transmite a su radio FM e incluye un dispositivo de secuencias MIDI incorporado para música de fondo. A continuación, lo último en computadoras para su oficina en el hogar. Ah, disculpe. Estaba transfiriendo archivos a mi reloj desde esta computadora. Este es el reloj Timex Data Link. Con este y el programa de Timex y Microsoft, puedo transferir mi agenda de reuniones y libreta de direcciones a mi reloj y no requiero dedos en miniatura. Si le gusta cargar archivos a la manera electrónica más tradicional, esta es la última versión de Sharp Wizard, ahora llamada Soros, cuyo sobrenombre oficial es PDA. Soros tiene un programa de productividad incorporado, una entrada de lapicero y una ranura PCMCIA para comunicaciones o aplicaciones especiales. Si quiere llevar consigo todos los números telefónicos del país, entonces requiere los CD-ROM Select Phone de ProPhone. Puede consultar toda la base de datos por palabra clave y hasta generar un mapa de los resultados, por ejemplo, de las ventas de pizza en su zona postal. Si solo necesita una pequeña libreta oral, quizá le interese Packet Elephant de Aurora. Es una calculadora, reloj y grabadora digital de voz. Murotech exhibe un artefacto ingenioso para la oficina del hogar. Es un equipo de grabación de mensajes telefónicos que no solo graba sus mensajes verbales, sino también un fax que luego puede transferir a su computadora o equipo de fax. Si quiere cargar toneladas de archivos, considere el ZipDrive de iOmega, un disco duro portátil de 100 megavisiones que cuesta menos de 200 dólares. Si su problema es encontrar un archivo en su disco duro, le gustará OnFile de SPC. Este programa le permite asignarle un ícono al archivo, le da una vista breve de sus archivos y tiene un dispositivo para verlo, que le permite examinar documentos en una quinta parte del tiempo que le tomaría abrir el archivo y su aplicación. La verdadera comunicación inalámbrica progresó mucho con este módulo de comunicaciones CDPD de IBM ThinkPad, que le permite usar su computadora del tipo libreta para tener acceso a servicios en línea o su correo electrónico sin una línea telefónica física. Prodigy presentó su interfaz de segunda generación para su servicio en línea llamado P2. Ofrece varias mejoras importantes. Desplazar la mayoría de los elementos gráficos fuera de línea hacia el disco duro para acelerar el movimiento de datos. Como P2 en realidad es un grupo programático, al cargar una aplicación nueva, digamos una financiera, ocurre un pequeño retardo cuando se transfiere desde la memoria. Sin embargo, al hacer eso, ya que se han separado los datos de la presentación y la función, solo llegan datos puros que en realidad se desplazan más rápidamente. Luego, si desea, puede transferir los datos, desconectarse de la red y trabajar estrictamente fuera de línea. La segunda gran mejora que P2 le trae a Prodigy es el acceso integrado a Internet. En P2 no se acude solo a un lugar donde se encuentra el Internet, pero si está leyendo noticias y se trata del vicepresidente Gore y quiere conectarse con ese servidor, verá que nuestros editores ya lo han hecho. Basta con accionar una vez. Casio presentó una solución ingeniosa para las videoteleconferencias utilizando el aparato telefónico normal y su televisor. Es el sistema de videotelefono PhoneMate, que puede enviar voz, imágenes o datos. Varias empresas presentan productos que captan video. Casio tuvo la videoimpresora personal para lograr copias a partir de la pantalla. Una nueva empresa llamada Play Incorporated ha lanzado Snappy, un captador de video que le permite obtener tomas fijas a color de alta resolución de cualquier fuente de video. Snappy es un periférico de tipo bolsillo que puede tomar video de un televisor o de un videograbador. Basta con conectarlo a la puerta paralela de la microcomputadora. Snappy contiene instrumentos de mejoramiento gráfico para retocar y para efectos morfológicos. El paquete cuesta 200 dólares. Si solo quiere transferir imágenes digitales a su microcomputadora, Casio tiene una maravillosa nueva cámara digital. Si utiliza video de movimiento en su trabajo, hay varios nuevos paquetes de videoedición en la exhibición. Fast Electronics demostró su nuevo editor híbrido no lineal, que puede mezclar simultáneamente fuentes digitales y analógicas. El modelo más avanzado cuesta unos 10 mil dólares, pero Fast también ofrece un paquete programático básico de videoedición por menos de mil dólares. Finalmente, quizás ha llegado el fin de la era del mapa de carreteras de papel. Varias compañías tienen nuevos dispositivos de navegación para el automóvil que utiliza datos vía satélite para darle información acerca de su ubicación y rumbo deseado. El gobierno de los Estados Unidos ha colocado en órbita 24 satélites que envían señales gratis. El sistema recibe estas señales de hasta ocho satélites y luego calcula su posición en el mapa basado en el lugar donde se reciben las señales. Los sistemas de navegación para autos combinan los datos vía satélite con mapas almacenados en un CD-ROM. Pueden ayudarle a encontrar un restaurante o un lugar de turismo. La versión del sistema de navegación de autos MASS Pro tiene una guía de voz y puede reproducir discos compactos de audio. Listo para girar a la derecha. Y si conduce con exceso de velocidad, el radar Rocky Mountain tiene una nueva versión que no es un detector, sino un obstructor de radar y dicen que es legal en todo el país. Y así finalizamos la exhibición de productos electrónicos este año. Desde Las Vegas les habló Stuart Chaffee para Crónicas de la Computación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!